Hola, soy Constanza, me presento, soy la enfermera del programa de salud escolar y hoy voy a realizar una cápsula sobre la importancia de la salud y cuidado de niños y niñas enfocada principalmente a los niños de kinder y primero básico. Bueno, partí diciendo que la importancia de la salud y la responsabilidad de los padres acá es grande, ¿ya? El desarrollo infantil temprano es un determinante en el bienestar futuro de cada persona. ¿Esto por qué? Porque los primeros años de vida son muy importantes para el desarrollo y expresan todas las potencialidades de cada uno, ¿ya? En este periodo existen unas ventanas que son únicas para poder potenciar todas las habilidades, tanto emocionales, motoras, sensoriales, de lenguaje, entre otras. La mayor responsabilidad en el cuidado de cada persona va dirigido a su familia. ¿Esto por qué? Bueno, hay que enfatizar en que el equipo de salud solamente es una acompañante en el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños, ¿ya? Su rol es la escuta, la intervención oportuna, pero el plan de indicaciones siempre va consensuado con la familia y acuerda al contexto que tienen los niños. Y cada control es una oportunidad. Considerar que los controles de salud son una oportunidad para resolver dudas, manifestar problemas, donde nosotros podemos pesquisar esto para ver cómo podemos intervenir para hacer un apoyo en el fondo dentro del proceso del niño. Vamos a hablar ahora del control sano. ¿Qué es el control sano? El control sano es una actividad dirigida a promover la salud del niño y niña, para detectar precoz y oportunamente cualquier anomalía que pudiera presentarse. Acuerdo a la edad de los niños, en kinder y primero les corresponderían dos controles, bueno, controles con enfermera a los 5 años y a los 6 años también con enfermera. Ambos van con un control odontológico. ¿Cuál es la diferencia en el control de los 6? Es que es GED, por lo tanto, incluye todas las prestaciones que se necesitan hacer hasta que se pueda recuperar la salud de la boca de mi niño, en el fondo. Entonces, es importante que acudan a este control. Ahora, vamos a ver qué aspectos se evalúan en mi hijo durante el control sano. Es importante destacar que cada familia y persona es única. Acá, cada familia tiene características que la hacen irrepetible. Y el niño es parte de esta familia y dentro de un contexto social. Por lo tanto, acá todo influye. Por ejemplo, en familia donde tenemos presente solamente a los abuelitos, familia donde tenemos presente o el papá o la mamá. Todo esto influye en el contexto y en las circunstancias del niño. También en el nivel socioeconómico, las redes de apoyo, las condiciones medioambientales de las que vivan. También si los papás trabajan o no, las condiciones del colegio, donde van el jardín, etc. ¿Qué más examinamos? El examen físico. Bueno, acá vamos a hablar como de la principal en el examen físico del niño. Se evalúa completamente. Pero vamos a hablar aquí como de algunos puntos específicos. Por ejemplo, la evaluación de ortopédicos. Evaluamos la marca, la cual tiene que ser simétrica, estable. El test de Adams, que como podemos ver acá en la primera imagen donde está la niña de rojo. Se evalúa columna vertebral para ver si hay algunas desviaciones o una escoliosis que esté y no se haya pesquisado anteriormente. ¿Ya? En la segunda imagen podemos ver, bueno, las diferentes posturas que pueden tener en las extremidades inferiores del niño. Acá la postura normal para hasta los 10 años es la primera, que se llama genovalvo. Acá podemos ver que las rodillas están en unidad y los piecitos un poco más separados. No hay que asustarse. Esta es una postura normal. Cada vez es menos evidente, pero hasta los 10 años se considera normal. ¿Ya? Pie plano. Bueno, el pie plano es normal en los niños también. En esta edad es fisiológico. Es normal. Pero ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando es un pie plano que sea rígido o doloroso. ¿Quién más se evalúa? Se evalúa también una toma de presión arterial. Donde se miden y se sacan los parámetros en relación a la estatura del niño. Evaluación oftalmológica. Para evaluar la agudeza visual que presentan los niños. Una evaluación dental. Que es una evaluación rapidita en el fondo para ver si se presentan daños evidentes en la dentadura del niño. Y evaluación de Tanner. Donde le mostramos imágenes a los niños y ya nos comentan con cuál imagen ellos se sienten más identificados. Como no se dan las condiciones para poder evaluar la zona genital. Se le muestran imágenes y ellos comentan cuál es la que se sienten más parecida a ellos. ¿Quién más evaluamos? Antropometría. Acá consideramos el peso, la talla y la circunferencia de cintura. Esto para ver el crecimiento que ha tenido el niño. Y si está adecuado en relación a su talla y a su edad. ¿Ya? Bueno, mencionar que antes teníamos una población con tendencia a la de nutrición. Ahora estamos cargados totalmente hacia el otro lado. Los niños están siendo obesos. Esto trae consigo muchos riesgos y problemas. Así que puso una pequeña reflexión que dice que los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta. Y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles. Como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Como les decía, hay que considerarlo. Y evaluar cómo, por ejemplo, cómo podemos ayudar a los niños que se encuentren con obesidad. Mediante la alimentación. Bueno, nosotros como vamos a tener unas cápsulas dirigidas exclusivamente por nutricionistas abordando la alimentación. Pero a mí me interesa mencionar unos aspectos generales. Como por ejemplo, el que tengan cuatro comidas al día. Desayuno, almuerzo, once y cena. Bueno, que los niños estén incorporados en la dinámica familiar es súper importante para que ellos se sientan parte de algo. ¿Ya? Sientan que son parte de la dinámica familiar. Las colaciones tienen que ser, ojalá, saludables. Desde la casa, por ejemplo, frutas, lácteos, etc. Que se les acostumbre a los niños a tomar agua potable. Los niños están acostumbrados a consumir líquidos que van en base de azúcar. Jugo, bebida, etc. Que no son para nada sanos. Hay que tratar de incorporar desde que son bien tiquititos el consumo de agua potable. Y los alimentos que ya conocemos que no son sanos. Como por ejemplo los dulces, las hojitas, etc. Todo lo que sea de azúcar procesada. Tratar de mantenerla como para ocasiones y no incorporadas dentro de la dieta del niño. Actividad física. Bueno, al menos durante el día el niño debiera tener 60 minutos diarios de actividad física. Hay que tratar de fomentar que ellos participen en actividades grupales que sean de su interés para que ellos puedan moverse. Como dice acá la imagen, se recomienda que caminen a la escuela si la tienen cerca, que pasen a las mascotas, que se incorpore el baile, que cooperen con las compras, que ayuden a llevar las cosas, paseos en bici, saltar la soga. Obviamente entendemos que en el contexto que nos encontramos actualmente es difícil hacer estas actividades al aire libre. Pero sí hay que tratar de que los niños dentro del hogar se mantengan activos. Higiene corporal. Bueno, acá es importante mencionar que el baño debe ser diario. Ya, el lavado de manos al interior de la casa tiene que ser siempre antes de comer, después ir al baño y ahora con el contexto de COVID también incorporarlo al llevar a la casa y realizar no una mojada de manos, sino que sea un lavado de manos correcto donde se tomen al menos 30 segundos para poder lavar bien sus venidos. Ya, la higiene dental. Acá es importante que los niños se laven los dientes todos los días por tres veces para evitar que tengan cariño. Ya, esto debe ser supervisado y ayudado por un adulto al menos hasta que ellos sepan escribir, porque ahí es cuando ellos ya tienen una motricidad final más desarrollada que les permita hacer el aseo dental solito. Y, bueno, la limpieza de ir al baño, importante destacar que la limpieza debe ser siempre desde adelante hacia atrás para que no se genere contaminación y podamos tener infecciones urinarias, evitar este tipo de complicaciones, principalmente en las niñas. Ya, y mencionar también que es importante que a los seis años, como decía antes, le corresponde el gesto dental que tiene garantizadas todas las prestaciones que él necesite para que pueda ser dado de alta hasta que se recupere la salud. Ahora, exposición a pantalla, bueno, los niños máximo en esta edad debieran tener dos horas de pantalla, sumado todo, celular, televisión, iPad, computador, todo. Todo debiera ser un total de dos horas con horarios que no interfieran con la hora del sueño. Y ojalá los niños se vayan a dormir después de dos horas de haber tenido exposición a pantalla. Les cuesta mucho más conciliar el sueño, por lo tanto, si el niño se duerme a las nueve, a las siete que sea su última exposición a pantalla. Y mantener la televisión, el computador, fuera de la habitación del niño. Y también, como en el contexto que estamos, que la tecnología está tan arraigada a nosotros, empezar desde chiquitito, advertir a los niños del uso del internet y a que estén, que no estén dando información, que estén con cuidado con no contactarse con personas extrañas que ellos no conozcan. Avertirlas desde pequeñas, ¿ya? En relación al sueño y descanso. Bueno, la calidad y la higiene del sueño tienen impacto totalmente en el comportamiento de los niños, por lo tanto, hay que establecer horarios de sueño. Y como les mencionaba antes, ojalá ellos se fueran a dormir sin haber estado expuestos a pantallas por lo menos dos horas antes de esto. Educación y aprendizaje. Bueno, aquí, bueno, se va a profundizar un poquito más en las cápsulas, las de los profes. Pero, para mencionar que familiarmente se deben consensuar normas de crianza y límites con la familia. Ver qué conductas vamos a permitir, qué conductas vamos a restringir. Y, de acuerdo a esto, dar las consecuencias que pueden ser tanto como un refuerzo positivo como un castigo. Pasa mucho que los papás, de repente, dan una indicación y los abuelos la desautorizan. Y eso en los niños genera confusión. Por eso es importante conversar, ¿ya? Tener un lugar cómodo para que los niños estudien. Ojalá sin distracciones como la televisión. Que tengan una rutina para sus tareas. Y evitar presionar con castigo o quitar cosas cuando no haya un rendimiento escolar adecuado. Ya que los niños lo asocian como negativa a las actividades escolares. Así no que hay que fomentar positivamente los logros y tratar de esto verlo en función de las capacidades del niño. Y salud emocional. Hay que escuchar a los niños. Involucrarse en sus actividades. Tratar a que reflexionen sobre los valores. De acuerdo a actividades súper cotidianas. Por ejemplo, conversarlos. Incorporarlos a la conversación y decirle, puta, ¿tú qué piensas de qué pasó esta situación? Y ahí ir incorporando y reforzando los valores, ¿ya? Se deben respetar los derechos y no pedirles que a los niños guarden secreto. Porque es un riesgo. Es un riesgo que los niños aprendan de ser chiquitito, guardar secreto. Ellos tienen que tener la confianza de decirle a sus papás todo, ¿ya? Y como una pequeña reflexión, cuidar la salud emocional de los más pequeños es la garantía para que sean unos adultos maduros y felices. Así que eso en relación a el control sano. Ahora yo voy a hablar de Chile Crece Contigo. ¿Qué es el Chile Crece Contigo? Es el subsistema de protección integral a la infancia que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños y niñas y sus familias. Las mamitas desde que quedan embarazadas quedan integradas desde el primer control de embarazo. Ahí inicia el acompañamiento de Chile Crece Contigo hasta que los niños cumplen nueve años. Igual de todas maneras, deje la página ahí por si alguno tiene alguna duda, tiene curiosidad por conocer un poquito más de Chile Crece Contigo. Hay hartas cápsulas informativas. Es una página bastante didáctica. Así que los invito a conocerla. Deje el enlace acá en el PowerPoint para que puedan acceder si es que alguno quisiera. Y vacunas. ¿Qué vacunas les corresponden a nuestros niños en primero básico? Bueno, ellos se saltan desde los 18 meses que es su última vacuna por esquema hasta primero básico. En primero básico le corresponden dos vacunas principalmente. La 3-pírica que es para sarampión, gubiola y parotidis. Y la DTP que es la dipteria, tetanos y tos convulsiva. Y además, influenza que es la que se administra de manera anual. Prevención del coronavirus. ¿Qué es importante acá? Bueno, las medidas son las mismas que para los adultos. Pero a los niños hay que tratar de incorporarlo como un hábito de manera didáctica. ¿Ya? Enseñarles que tienen que cubrir la boca al toser, estornudar. Que estar con mascarilla en los entornos externos siempre y cuando los niños sean conscientes. No es recomendable usar mascarillas cuando son muy pequeñitos por el riesgo de asfixia. ¿Ya? Que mantengan la distancia con los demás. Que no llevarlos a lugares muy concurridos. Y enseñarles a lavarse sus manitos siempre y volver al hogar. Lavarse bien las manitos, la carita y con aguija. ¿Ya? Y que por lo menos este lavado de manos dure al menos 30 o 40 segundos. Así que, bueno, a protegerse nomás. Estas son las medidas generales. Espero, me pareció importante mencionarlo, espero que le haya gustado la cápsula de hoy día. Y que haya sido de su agrado y que le haya entregado conocimiento sobre lo que es el control sano y la importancia del cuidar la salud de nuestro niño. Así que me despido y hasta pronto.